AMLO compara al INE con la Santa Inquisición tras peticiones en la mañanera. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó al INE como la Santa Inquisición por ordenarle bajar los videos y versiones estenográficas de las mañaneras del 10, 11, 14 y 17 de julio, en donde hace referencia a Xochitl Galvez. En ese sentido, el INE rechazó imponer medidas cautelares por supuesta violencia política de género contra la senadora del PAN. Ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó nuevas medidas contra el presidente tras una queja interpuesta por Xochitl Galvez a fin de que se abstenga de pronunciarse sobre las elecciones del 2024.